Uno siempre solo ve una parte. Por eso lo importante es cómo te cuento la historia. Lo importante es cómo. La violencia es algo que me gusta contar porque creo que es el detalle o la característica de un ser bastante más oscuro, ¿no? Entonces, como actor me divierte muchísimo más poder encarnar ese tipo de personajes. Y creo que cuando alguien desea algo profundo, de una forma profunda, digamos que más allá del pensamiento hay un deseo casi físico, empiezan a llegar cosas que tienen que ver con ese deseo. Entonces, me parece que en cine tengo la posibilidad de que lleguen personajes más acorde a mi deseo. Lo de la televisión lo tomo más, casi te diría, como un negocio. Si bien hay un placer en la construcción de esos personajes y en transitar una novela, lo veo más como algo que ya está establecido, que existe desde hace un montón de tiempo y que yo trato de seguir alimentando para que no se termine. En realidad, el rol es la palabra, ¿no? Es lo que dice y lo que lo va transformando. Entonces, cualquier rol que viva una transformación, es interesante para ver qué puede modificar en vos, qué puede modificar sobre todo en los demás, ¿no? Y hasta dónde y cómo uno lo transita sería ver qué inteligente sos como actor. Esta película es de planos muy cercanos, de pocos roles, es un thriller psicológico donde todo el tiempo estás en la cabeza de Luis Vega y de este señor, de todos, como un dibujo animado, de todos los que van apareciendo alrededor de él, este que es como un duende, que dice, ¡ay, mira qué lindo, qué simpático! Y termina siendo en realidad Luis Vega, no el aburrido, supongamos, ¿no? Que él cree que es en su vida o que en realidad es, sino este tipo que lo que más tiene ganas es de cambiar de vida y la verdad es que va a buscar de presa a la mujer para matar a alguien. ¿Qué sé yo? Digo, es una de las interpretaciones que yo hago de un thriller psicológico. A mí me pasa que me siento más cómoda con personajes más fuertes y sí, quizás con un poco más agresivos, pero acá se propuso un desafío, me costó mucho realmente hacer este personaje porque todo el tiempo estaba rodeada de violencia, pero no la ejercía yo. Así que sí, me costó, pero bueno, creo que ahí están también los desafíos. Y en mi caso hice poco cine, así que agradezco las experiencias, me nutren, aprendo y sí, yo creo que también siempre los personajes son curativos. Me parece que no hay otras personas, o sea, que es Leticia, es la rubia del cine negro, me parece que Mónica era la morocha y de eso hablamos mucho, la mujer que encarnaba así absolutamente lo que yo estaba contando en el personaje. y Pablo lo que me aportó a mí, que si yo no lo tenía en el guión, es la parte emocional. Él tiene una parte emocional y humana que me sumó a mí muchísimo en la película. Eso es absolutamente de él, mis personajes son más fríos, más distantes, más cerebrales. Y Pablo le sumó eso, que es esa masculinidad, que naturalmente, bueno, es lo que por ahí me cuesta cuando escribo un personaje masculino. Y me parece que, no sé, que no podrían haber sido otras personas. ¡Gracias!